AECOC ha presentado durante la celebración de la séptima jornada de logística sostenible el barómetro con las valoraciones de las 121 empresas de la iniciativa Lean & Green sobre los retos para la descarbonización de los procesos logísticos. Los resultados del informe indican que el 62% de las compañías apuntan a la falta de infraestructuras de recarga como la principal barrera que existe hoy para la descarbonización de la logística y transporte. El 49% de las empresas también señalan la falta de ayudas y planes de financiación para acometer las inversiones necesarias para la renovación de sus flotas de vehículos y el mismo porcentaje cita la falta de oferta de vehículos de combustibles alternativos adecuados para el transporte de mercancías. En cuanto a los principales retos para avanzar en la reducción de las emisiones logísticas, las compañías citan como prioridades el impulso del vehículo eléctrico, la renovación del parque automovilístico y el impulso del transporte de mercancías por ferrocarril. Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video!